Nuestra institución trabaja con innovación. Te invito a conocer el proceso de nuestra cartelera de innovación educativa. Trabaja siempre con dedicación y esmero. Bienvenidos. Vamos a hablar sobre innovación educativa. ¿Qué es innovación educativa? La innovación educativa es la incorporación sistemática y planificada de prácticas transformadas orientadas a mejorar un proceso de enseñanzas y aprendizaje. Tenemos que fortalecer el trabajo en equipo. La relación creada y establecida entre la escuela y la familia es de enorme importancia para la pequeña infancia y la influencia que está en la relación que puede ejercer. Su desarrollo es más significativa y transcederse de lo que puede suceder. Podemos apuntar con la que el aprendizaje y la convivencia puedan mejorar en nuestra escuela, respetar la opinión de los demás, asistir con puntualidad, sabiendo hablar y saber escuchar, ser amable y respetuoso con nuestros compañeros y docentes. El cambio lo hacemos todos y la innovación educativa es parte de toda la comunidad. Nuestro objetivo debe ser claro. Es importante animar el desarrollo de propuestas educativas a vidas que respondan a la realidad. También debemos estimular la investigación en los docentes a partir de su propia práctica educativa. Compartir y transferir las experiencias educativas innovadoras para ampliar y generar la experiencia. Nuestra institución se suma a la innovación educativa. Nuestra institución se suma parte del cambio.